La receta que tenemos es bizcocho de yogur. Os voy a decir los ingredientes que necesitamos. Necesitamos un yogur natural, 110 gramos de aceite de girasol. Si preferís aceite de oliva sabrá más fuerte. Tres huevos, 200 gramos de azúcar, reñadura de limón o naranja, un sobre entero de levadura en polvo y por último 250 gramos de harina. Esos ingredientes que hemos dicho lo echaremos en un recipiente. Lo echaremos en un molde con un papel vegetal que hemos puesto antes para que no se pierde. Lo hornearemos a 180 grados 30 minutos. Clavaremos un palillo o un cuchillo para saber que la mezcla está hecha. Si sale limpio quiere decir que el bizcocho ya está hecho y lo podremos sacar del horno para enfríar. Como veis ya hemos echado todos nuestros ingredientes. Pero antes de echar la harina necesitamos batir los otros ingredientes. Y ahora vamos a hacerlo. Voy a añadir la harina tamizándola. Como veis aquí tenemos el colador, lo echamos y con las cucharas vamos dando toques a la harina para ir tamizándola. Cuando ya habéis echado la mitad de la harina tamizándola lo batís un poco y luego echaremos el resto igual tamizándola. Para que el horno se vaya calentando vamos a encenderlo ya. Ya hemos tamizado toda la harina y ahora vamos a batir bien toda la mezcla para que no salgan grujos. Ahora vamos a echar nuestra mezcla en el molde. El horno ya está a 180 grados. Ahora meteremos el molde en el horno durante 30 minutos. Ahora lo metemos. Y ya está.